El Instituto de Salud Pública confirmó 40 casos del virus Zika, contagiado por el mismo mosquito portador del dengue, esto en Isla de Pascua, por lo que realizan un fuerte control sanitario y de vigilancia epidemiológica. Este virus causa una fiebre leve que puede ir acompañada de otros síntomas como salpullido, conjuntivitis y tos. Preocupación causó hace ya un par de semanas la presencia de una persona contagiada en Isla de Pascua con el virus Zika, y al menos otras 40 que mostraban signos de haber sido parte también del brote. El Zika es básicamente una especie de hermano menor del dengue, que si bien no es mortal debe ser tratado también con cuidado, y principalmente deja en evidencia que un brote de una enfermedad más compleja puede perfectamente ocurrir. El Zika es una enfermedad benigna, que no produce riesgo de muerte, pero nos revela claramente que el mecanismo de transmisión a través del mosquito que está presente en la isla, se mantiene para la enfermedad como el Zika, pero también para otras enfermedades como el dengue, y eso es lo que nos llama a reforzar nuestros sistemas de vigilancia. La enfermedad es transmitida por el mismo mosquito que contagia precisamente el dengue, erradicado del continente, sin embargo presente en la isla. Elemento importante, pues si bien algún visitante a Isla de Pascua pudo haber contraído el virus, no podrá contagiar a nadie de vuelta al resto del país. El Zika no se transmite de persona a persona. Una persona que fue a Isla de Pascua y hace un cuadro febril, una vez que regrese al continente o regrese al país donde va, esta persona puede hacer un cuadro de Zika entre una o dos semanas después de haber estado allí, pero obviamente esta persona no lo va a transmitir a terceros. De acuerdo con las indagaciones, el virus habría provenido desde la Polinesia Francesa en el marco de la fiesta de Tapatí, realizada tradicionalmente en febrero en Isla de Pascua. Sin embargo, el brote ya se encuentra plenamente controlado y el plan de manejo tanto de esta enfermedad como del dengue siguen vigentes en el Chile insular. Este brote se presenta después de una fiesta muy importante, la fiesta de Tapatí que hay en la Isla de Pascua en el mes de febrero especialmente. Y inmediatamente después de esta fiesta y asociado a la visita de delegaciones desde las Islas Marquesas y de delegaciones desde una zona donde han existido y se han descrito más de 8.000 casos en los últimos seis meses, especialmente en la Polinesia Francesa. Esto ya hace un periodo de tiempo de hace tres semanas. Posterior a eso, ya desde la semana pasada no han aparecido nuevos casos, por lo tanto entendemos que este brote ya está absolutamente superado. A nivel de la isla se realice un manejo ambiental, especialmente de los residuos, plásticos, neumáticos, latas, ¿no es cierto?, que sea adecuado para reducir la presencia del mosquito ahí en la región. Fiebre intensa, inflamación y dolor en las articulaciones, acompañado de marcas rojas en la piel similares a las de la peste cristal, son síntomas que los isleños deben revisar. Todos indicados...